Yeah, wow, 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 wow Vamos a enrique, dale, oh, 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 oh Vamos todos contigo, oh, 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 oh Vamos a enrique, dale, oh, 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 oh El 2012 es nuestro, lo, lo lograremos Con Enrique creceremos, volaremos por el mundo entero Tengo alma de guerrero, con mi primer empleo Yo si voy a ganar, porque quiero triunfar En este gran país, todas mis metas alcanzar Un nuevo rumbo, con Enrique triunfaremos Cambio seguro y tus sueños cumpliremos Respeto, diversión y tu primer empleo Y con Enrique, lo que tú quieres es posible Vamos Enrique, dale Vamos todos contigo Vamos Enrique, dale El 2012 es nuestro, lo, lo lograremos Con Enrique En plena diversión, no discriminación Todos somos iguales, una libre expresión Por eso vive la vida Todos amigos y amigas Con una gran familia, vivamos todos los días Un nuevo rumbo, con Enrique triunfaremos Cambio seguro y tus sueños cumpliremos Respeto, diversión y tu primer empleo Y con Enrique, lo que tú quieres es posible Vamos Enrique, dale Vamos todos contigo Vamos Enrique, dale El 2012 es nuestro, lo, lo lograremos Vamos Enrique, dale